Ya son las doce horas con cuarenta y un minutos, doce con cuarenta y un minutos en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pichincha Universal, saludamos a través de la vía telefónica al doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo del hospital Eugenio Espejo, no es del hospital Eugenio Espejo, pero es especialista, es epidemiólogo el doctor Aguilar que nos acompaña a través de la línea telefónica para hablar sobre este caso que está en observación, que se están realizando estudios y de acuerdo a las autoridades, en las próximas setenta y dos horas se tendrán los resultados de los exámenes realizados al paciente sospechoso del coronavirus que se encuentra hospitalizado en la capital de la república. Doctor Aguilar, qué gusto verle a los tiempos, muchísimas gracias por atender la llamada de Pichincha Universal, hay expectativas sin duda en la capital de la república y supongo que en el país en su conjunto por conocer cuál va a ser el resultado de estos exámenes que se están realizando a este ciudadano chino que ingresó a la capital de la república y que aparentemente presenta síntomas de algún problema respiratorio. Cuéntenos qué debemos esperar, cómo se realizan estos exámenes, en qué consisten. Con mucho gusto estar con la audiencia de Pichincha Universal, siempre es un gusto estar con ustedes. Bueno, primero quiero decir que soy epidemiólogo, médico tropicalista, académico de la Universidad Central del Ecuador. No tengo ninguna... La tuve sí en otros tiempos, pero ahora estoy en la academia. Mire, lo que está sucediendo, déjeme poner el contexto, lo que se ha observado en los últimos días en China es que ha habido una aceleración muy importante de la transmisión del virus, del coronavirus. Esta mañana se hablaba de 2.800 contagiados, 80 fallecidos, lo que nos da la idea si hasta el día viernes teníamos 585, alrededor de 600 personas contagiadas, hoy estamos hablando de 2.800. Hubo una aceleración muy importante en la transmisión. En este contexto y además en consideración que los virus respiratorios son muy difíciles de contener, muy difíciles de controlar, por una razón, una persona que esté contagiada puede estar en un periodo de incubación sin síntomas, desde que adquirió el virus, está sin síntomas y solamente va a presentar sintomatología después que ha estado en contacto, en movilidad con muchas personas. En ese periodo de incubación incluso puede estar transmitiendo el virus. Esto ocurre con varios virus respiratorios, la influenza, el coronavirus, se transmiten incluso cuando no hay sintomatología. Por eso es que se produce esta dispersión tan grande. Incluso mirando lo que ha sucedido en Wuhan, tomaron medidas extraordinarias con un gobierno como el de China, con todas las capacidades, con una disciplina tan férrea que pusieron en cuarentena una ciudad. Sin embargo, a pesar de eso, se observa que se ha dispersado alrededor de China, ya el virus llegó a Shanghai, llegó a Beijing, llegó a los alrededores. Es decir, a pesar de todo lo que se haga, lo que se puede es reducir la intensidad de la transmisión, pero no se puede bloquear totalmente. Eso va a suceder en todo el mundo. Eso es una tendencia que va a ocurrir en todos los países que tengan flujos directos o indirectos con China. Entonces, es de esperarse. Conozco del paciente que ha sido internado, está, creo, manejado desde el día viernes. Y hay un protocolo de aplicación internacional que en estos casos, que se sospecha por la procedencia del paciente, hay que hacer un aislamiento respiratorio, hay que hospitalizarle, hay que comprobar si se trata del virus y tratar si es que hay alguna complicación adicional. Este es un virus muy nuevo, es un virus que recién desarrollaron los primers, los métodos de diagnóstico y los está haciendo solamente el CDC de Atlanta. En este momento, solamente el CDC de Atlanta. O sea, es decir, aquí no lo podemos hacer, aquí no lo podemos hacer, no hay manera, no tenemos los insumos. No existe la prueba, no existe la prueba y no estoy seguro si existe la capacidad de laboratorio. De todos modos, en estos casos, cuando aparece un nuevo virus con potencial epidémico y eventualmente pandémico, hasta que se produzcan pruebas suficientes, se centralice un laboratorio y ese laboratorio es del CDC de Atlanta. Con toda la demanda mundial no van a dar abasto, la respuesta no va a ser rápida, no va a ser inmediatamente saber si fue o no coronavirus, pero en la medida que se sospecha que es la enfermedad, hay que tomar todas las precauciones y aplicar el protocolo del reglamento sanitario internacional, que es lo que entendemos que está haciendo el Ministerio de Salud. Es decir, en estas 72 horas no sería tan fácil que ese resultado llegue, o sea, no se cumpliría este plazo que se han fijado las autoridades para confirmar o no que se trata de un coronavirus. Esperemos que sí, pero mire lo que puede suceder si fuera un coronavirus. Este paciente ya estuvo en el ambiente hospitalario, en contacto con personal de salud, con otras personas, estuvo movilizándose desde que salió del aeropuerto, entonces la posibilidad de que pudiera haber contagiado a otras personas es importante. Entonces, es muy difícil esperar que se compruebe que fue tal o cual virus. Lo que quiero decir es que las medidas preventivas deben estar tomadas. Entonces, en este momento, no podemos contener 100% la dispersión de un virus, para eso hay que estar preparados y tomarlas de medidas higiénicas y sanitarias que habitualmente lo hacemos frente al resfriado común, frente a la gripe. Vale la pena mencionar cuáles son esas medidas, doctor Aguilar. En este, lo primero que hay que responder es que las emociones nasales y gotitas de saliva, a través del contacto de las manos, a través del contacto con las personas. Cuando se estornuda o cuando se tose. Hay que protegerse la nariz y la boca cuando se tose. Si es que hay un estornudo violento, usar el pliegue del codo. Lavarse frecuentemente las manos o usar gel desinfectante, que es una forma muy práctica. Hacer el aislamiento respiratorio. Si una persona está con síntomas respiratorios, evite ir a trabajar, evite dar la mano, evite dar besos, evite dar abrazos a las personas porque va a transmitir el virus. Entonces la actitud personal va a ayudar muchísimo en ese sentido y algunas alertas personales, las infecciones respiratorias agudas graves van a tener fiebre alta, un compromiso de la persona que se siente gravemente enferma, dificultad respiratoria. En esas condiciones tiene que acudir a una unidad de salud, a un hospital para que sea atendido de forma adecuada. Es decir, lo más importante frente a esto es, primero, mantener la calma. Todo el mundo empieza a desesperarse, a buscar vacuna. No hay vacuna para el coronavirus. Hay que esperar con calma, tomar las medidas preventivas que podemos hacerlo todos nosotros, que son medidas higiénicas, medidas de aislamiento y esperar las orientaciones de la autoridad de salud. Ahora, nuestras casas de salud, doctor Aguilar, están preparadas para enfrentar esta situación, tomando en cuenta de que hay la posibilidad de que sea, también hay que no, ojalá que no, no sea, pero existe esa posibilidad de que este caso de positivo y como usted lo menciona, no vamos a poder determinar con cuántas personas este ciudadano tuvo contacto y esto podría generar más de un caso. ¿Están nuestras unidades médicas preparadas para enfrentar? La comunidad científica en el Ecuador desde hace varios años ha advertido a la comunidad científica, la comunidad académica, hay varias publicaciones, inclusive alguna mía, en la que se advierte que el sistema de salud del Ecuador debilitó de forma significativa algunos aspectos de la salud pública, como son el sistema de vigilancia sanitaria, los programas de control de enfermedades, la disponibilidad de profesionales como epidemiólogos en el Ministerio de Salud. Esa es una debilidad que tiene institucionalmente el sistema de salud. Esa es una advertencia que hemos hecho hace mucho tiempo. Espero, no estoy cerca del Ministerio de Salud, que las unidades de salud estén capacitadas para hacer aislamiento, que tengan antibióticos, que tengan material suficiente para enfrentar las infecciones respiratorias agudas graves y en situaciones más severas, incluso tener ventiladores y sistemas para atender estas infecciones graves. Esperemos que así sea. Quisiera yo también pedir a través de este medio un pronunciamiento transparente, claro, de parte del Ministerio de Salud de cuál es la situación del sistema frente a esta amenaza que está expandiéndose a nivel mundial. Estamos conversando con el doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo. Doctor Aguilar, ¿cuánto tiempo puede estar el virus incubándose en una persona? ¿Cuántos días toma esta incubación? Estos virus pueden ir entre tres y cinco días. Hay que mirar con mucha atención, este es un virus nuevo, los coronavirus habituales demoran entre tres, cinco, siete días de incubación, pero este es un virus nuevo, distinto, todavía no se conoce exactamente cuál es su comportamiento y hay que estar atento a su comportamiento epidemiológico y clínico para determinar exactamente cuál va a ser la potencialidad infecciosa de este virus. ¿De qué depende? Lo que ya sabemos es que es un virus capaz de producir enfermedades, enfermedad severa, producir neumonía y ha producido 80 fallecidos. Ajá, ¿y de qué depende? ¿Del estado de salud de la persona que resulta infectada? Es decir, si tiene enfermedades preexistentes, de eso depende la letalidad con la que actúa el virus, ¿de qué depende? Primero la letalidad va a depender de las condiciones biológicas del virus. Al ser un virus nuevo no sabemos exactamente cuál va a ser su comportamiento, porque cambió su estructura, cambió su estructura de antígenos, que son proteínas que causan enfermedad, entonces no sabemos exactamente. Obviamente personas debilitadas que tienen algunas enfermedades preexistentes como diabetes, hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, hepática, insuficiencia renal, cáncer, alguna enfermedad que cause inmunodeficiencia, son personas que están con mayor riesgo de causar, de sufrir enfermedades graves. Las causas debilitantes siempre se asocian con mayor mortalidad de estos virus. Le queremos agradecer, doctor, por habernos atendido, por su presencia a través de la señal de Skype al doctor Marcelo Aguilar, médico epidemiólogo, y la valiosa información que nos ha dado a conocer. No hay que alarmarse, hay que esperar a los resultados y confiar que se tomen las medidas necesarias para contener esta situación en caso de que resulte positivo. Y también estas medidas de prevención en el ámbito higiénico que debemos tomar todos en cuenta. Doctor Aguilar, muchísimas gracias por su tiempo y por su información. 12 horas con 53 minutos, tiempo de una brevísima pausa. Volvemos enseguida con más.